¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atentos al gran escándalo vivido ayer en el programa de viernes de Santi Acosta con Gabriela Guillén, con la mujer que tiene un hijo de Bertín Osborne y con también el hijo de Mar Flores. Por un lado, Gabriela ha reconocido unos titulares muy contundentes, por ejemplo que Bertín Osborne le ofreció no tener el crío a cambio de seguir con la relación, algo que me parece muy duro de llevar, aunque Gabriela está demostrando sentándose ahí que están cometiendo errores los dos. Por otro lado, Bertín Osborne parece que tuvo dos broncas importantes con ella, una por el nombre del crío y otra por tener el crío. Y luego también ella dice que tenía esperanza de que Bertín Osborne tuviera alguna función de padre, que preguntarse por el bebé, que se moviese por él y sabiendo que en absoluto, eso ya lo avisó, también lo dijeron las hijas, que ella no puede verse sorprendida por esto porque en todo momento fueron sinceros con ella de que no iba a ser padre. Y bueno, pues también habla de dos transferencias en concepto de gastos y de alquiler que le ha dado Bertín Osborne, que esto ya lo había confesado una vez y ahora lo vuelve a hacer. Yo creo que Gabriela, como siga hablando, al final va a ver que el público le va a dar de lado y también que Bertín Osborne se va a cabrear más y no sé si tomará medidas. Y por otro lado, Carlos Constancia, el hijo de Mar Flores, ha hablado que toma cosas, vamos a decirlo así, desde los siete años porque su vida fue muy difícil. He tenido una infancia muy difícil y no he sido feliz. O sea, está muy de moda ahora que los hijos de los famosos hablen de que esto de ser rico, pues es una dureza de vida, ¿no? En fin. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto y de estas declaraciones? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos. ¡Gracias!